Lo de Cristina buscando siempre impunidad, igualmente lo determinado ayer en el Senado, no tiene ningún tipo de valor, es cero, además es inconstitucional. Y además la Corte ya dijo que la señora Ana María Figueroa no puede ser jueza, cumplió 75, no hubo ningún tratamiento en el Senado antes de su cumpleaños, cumplió 75 fuera, chao, a otra cosa. ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahora lo que busca Cristina es el conflicto de poderes y tratar de decir el día de mañana, bueno no, yo impugno lo que diga el tribunal oral de la Cámara de Casación, porque no tiene validez, porque la... Chicana María.